cómo están mi gente bonita y pues bueno cómo están espero que bien yo me encuentro bien pero con un punto malo es de que bueno no sé si recuerdan que subí el vídeo de MOOC parte 1 bueno me da tristeza me da... me duele en el cocoro el saber que bueno yo cuando subo los vídeos a youtube pues bueno ya cuando están subidos pues ya los borro de mi computadora porque porque bueno para que los quiero aquí si ya están en una plataforma guardaditos bonitos y ya el punto es que como ese día traía prisa pues después de grabar este que se subió el vídeo así bueno ya después de que se subió todo eso me cheque que se subió y pues bueno ahí está y hasta ya lo vieron el punto malo es que borré el vídeo por accidente borré el MOOC parte 2 y pues justamente ahorita yo lo iba a subir o bueno en el momento que estoy grabando esto yo lo iba a subir para que ustedes lo vieran pero desafortunadamente borré la parte 2 y se quedó la parte 1 y ahorita que ya lo estaba checando me quedé con cara de what the fuck o sea por qué y todo eso y pero bueno y tal vez me van a decir no pues checan en la papelería de reciclaje y todo eso porque ahí se van a quedar si créanme lo sé ya cheque los archivos ya cheque en donde así todo eso y no está voy a ver si lo puedo recuperar que no creo pero pues bueno simplemente decirles que si no llegan a ver ese vídeo mis más sinceras disculpas porque pues bueno no era la intención de que se quedaran sin ese vídeo porque de verdad me termine el juego fue bastante pues bueno pues estuvo bien así como la primera parte fue entretenida fue épica más que nada entonces bueno fue normalita el punto es de que perdón si llegan a ver ese vídeo pues lo pero y si no pues simplemente todos en el chat porque acabo de perder un vídeo que ya había preparado y que me costó muchísimo trabajo grabarlo y editarlo pero pues bueno son cosas son cosas que pasan y pues bueno no hay que quitarnos el ánimo porque tenemos una cosa buena que ya después de una semana sin grabar después de una semana pues bueno porque ya han pasado 6 7 días creo he estado frameando monedas y les voy a enseñar lo que he comprado he comprado he comprado son chino que no se habla con la L este he comprado un caniche negro una rana rosa un conejo marrón este puente levadizo que me gustó mucho le compré un cojimpos para gatos por si llegó a tener gatos compré un comedero para los caballos compré esta réplica de esta cosa que esta es la original esta es pieza del totem esta es una copia compré esto porque me gustó para ponerlo por ejemplo en balcones o terrazas o todo eso esto pues no lo compré esto es mío no sé por qué está acá también compré esto me compré este esta réplica del casco como el que le habíamos dado al señor aquel estas no las compré las piqué este y aquí está otro puente levadizo esto fue el único que encontré y en una misión este me gané este gorro que bueno está bastante bien y iba a grabar la misión pero la verdad no era nada interesante simplemente hablé con una señora me dijo que fuera abajo a una dungeon así chiquitita ni siquiera estaba grande y pues bueno nomás maté un dueño no que era creo que era como bueno la verdad no recuerdo pero el enemigo estaba bastante feo o sea la verdad ni siquiera para qué grabarlo o sea de hecho lo grabé pero no lo voy a subir o sea no lo voy a poner en este vídeo porque prácticamente estuvo feo entonces este entonces bueno este este gorro se lo voy a enseñar es de que por ejemplo fuerza vital tengo 25 de probabilidad de recuperar vida al matar a un enemigo 25% pues bueno ya es bastante también me creo que ya les había enseñado este arco que tengo también como ya sé ponerme a mascotas me quiero poner este gato wow que a ver supongo no no es como me convenzca el color porque es bastante psicodélico pero prefiero guardarlo vamos a ver si tenemos otra cosa por aquí igual vamos a cambiarlo por un caniche o por una rana no sé cuál vaya a estar mejor porque a ver una rana ahí está ok bueno tampoco es como que haga la gran cosa esto bueno es un caniche bueno mira me lo voy a quedar porque justamente tengo un cachorrito así y me lo voy a dejar aquí pues porque sí entonces bueno ya una vez después de tanto enrollo y tanta introducción ahora sí vámonos al mundo que continúa creo que es este pero todavía no puedo ir pues creo que es este en el que estábamos vamos para allá nos vemos en un segundito perfecto ya estamos aquí y pues bueno si mal no bueno a ver aquí tenemos que hacer una misión de unos loros pero bueno tampoco es como que me interese hacerla porque pues bueno no simplemente no pero quiero checar algo porque quiero ver si le puedo cambiar este lo que viene a ser la dificultad pero no creo entonces porque quisiera jugarlo en modo difícil si les soy sincero entonces bueno eso lo voy a checar para ver si podemos jugarlo en difícil y pues bueno vamos aquí vamos para acá vamos hacia allá venimos o sea bueno en fin tonterías aparte venimos aquí vamos a leerlo a ver qué dice para que la gran bestia se abra camino encuentra la pieza del tótem que se ha perdido y aquí es cuando yo digo que esto fue una bueno no voy a decir a ver entonces bueno aquí la tenemos así que supongo que si la ponemos bueno ahí no porque pues es bastante feo ahí pero supongo que si lo ponemos aquí perfecto me ladro wow le puedo poner nombre a ver antes de ir quiero ver si le puedo poner nombre no no le puedo poner pero vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponernos el caballo y vámonos para acá para ver que nos encontramos por aquí entonces bueno vámonos hacia allá a ver ya estamos aquí y vaya sorpresa que me estoy llevando por qué porque a ver vamos a checar en el mapa que nos encontramos aquí simplemente gusanos nada de hierbas nada de minerales y pues nada de personas son simplemente enemigos que pues bueno vamos a ver cómo que tal salen supongo que hay que matar a ese pero pues estamos bastante cheta hostia el primer jefe miniatura perfecto ya tenemos miniatura entonces ojo que se vuelve inmune que se vuelve inmune que se vuelve inmune entonces como lo derroto supongo que y si ya ya le puedo disparar no todavía no a ver perfecto entonces bueno vamos a matar estas cosas feas para mientras en lo que el otro cuando decida que lo ataquemos lo vamos a atacar ok ya se escondieron y dime que salieron por otra parte por favor tan siquiera para poder dispararte que no se puede perfecto bueno entonces vamos a dispararle aquellas cosas a ver qué pasa hostia ya vi se le baja vida mientras ok 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 bueno entonces vamos a matarlo 105 107 105 bueno 155 por ahí bueno el punto bueno es de que como habíamos mejorado nuestro arco este ya traemos uno mejor pero bueno creo que va a ser medio complicado aunque tampoco es tan difícil porque sus ataques ya aprendí a identificarlos así que total vamos a disparar esto por acá ah que ahora lanza más ok bueno así lo haces más interesante chaval por favor o a ver lo puse en modo difícil o no estaba a ver no recuerdo si lo puse en modo normal o en modo difícil ah voy a checar entonces este a ver ok vamos a matarlo bueno ya no está a ver está mimido ¿por qué? porque se cansa de tanto disparar entonces bueno espero que yo no me quede mimido después de tanto disparar ¿por qué? porque después yo lo me va a agarrar así como yo lo agarro a él pero bueno lo bueno es que el perro no recibe daño entonces creo que ese es un punto bueno porque se imaginan que muera la mascota eso sería bastante cruel pero bueno espero que no le pase eso por favor porque si no me voy a poner muy triste el juego este por favor a ver entonces supongo que ya ya se escondió el de acá no le alcancé a disparar pero bueno vamos a intentar dispararle a este a ver si ya aunque creo que es hasta que se mima ya se quedó mimido perfecto uy no se quedó mimido pensé que se estaba quedando mimido pero no entonces bueno hostia y supongo que si me cago voy a morir de una entonces mejor vamos a evitarnos eso no quiero quedarme sin nada y creo que se me olvidó enseñarles las monedas que junté durante esta semanita que estuve aquí este jugando entonces ahorita se las enseño ahorita que vayamos de shopping o bueno si es que hay tiendas y no pues no este el dispararle a las larvas si está funcionando perfecto ya se quedó mimido otra vez pues simplemente nos ponemos a rafaguearlo a dispararle y bueno ya ya llevamos más de la mitad de la vida entonces eso es muy bueno ya se puso inmune otra vez vamonos por acá vamos a esperar a que salgan las larvas del suelo y bueno un combate bastante decentito porque supongo que es el primer jefe del juego así que bueno si ya sabrán de videojuegos desde que el primer jefe nunca es tan difícil a no ser que sea Dark Souls porque allí incluso un monstruo normal es imparable entonces bueno vamos a matarlo por favor ya muérete de una muérete de una muérete de una ya por favor ay no me no me estás a bien poquita vida y yo tengo toda la vida entonces a ver gusano feo asqueroso me haces el favor de morirte perfecto ok esquivamos esto y venimos por acá nos traemos a nuestro caniche que nos siga porque no quiero que se caiga aunque si se cae lo puedo teletransportar bueno se teletransporta solo el vato porque es Goku entonces ahora si por fin matamos a esta cosa apestosa y a ver que nos regalas hostia se vació todo aquí y están soltando uy están soltando cosas vamos a por ellas oruga de manzana poción sanadora aguijón de fuego lo interesante es que acabo de ver que subimos bastante de nivel entonces venimos por aquí tenemos tres puntos de atributo quiero seguir subiendo la destreza vamos a subirle dos y uno a la agilidad porque pues bueno prefiero hacer más daño aquí como pueden ver cambié esta porque por ejemplo aquí tengo que quedarme parado cinco segundos con este jefe hubiera servido porque se caía y ya lo podías atacar pero la verdad me parece más interesante este porque si sufro daño aumenta 50% este mi probabilidad de esquivar este 10 segundos aunque se active cada 90 este imagínense que recibes un daño crítico y luego ya pues o sea no sé es un poquito más de ventaja aquí la activé la maniobra vaciva para bueno tener más chance de esquivar y pues vámonos para aquí a ver que nos topamos bueno nuevo mundo salto marino de agua dulce perfecto ya estamos aquí vamos a hablar con la aparición espectral a ver que se cuenta dice bien peleado amigo veo que no que no das muestras de cansancio tras tu encuentro con el gusano antiguo ojalá yo fuera quien antaño fui habíamos luchado juntos supongo que quiere decir que habrían luchado juntos pero bueno descansa ya que el siguiente gran bestia en tu camino es aún más poderosa y peligrosa ahora sí a ver dice el pirata barba salmuera tiene el totem que necesitas para desbloquear su portal aunque desgraciadamente ya no está en salto de marino ah o sea en este mundo ok supongo que no iba a ser tan sencillo y creo que este material es el que necesito si bloque de basalto este mineral lo necesito bueno no es un mineral sino es una piedra que necesito para seguir mejorando lo que viene a ser mis cosas entonces a ver vamos a checar que es esto oh es la mascota o sea la podemos tener de mascota vaya ojos saltones que me llevas chaval a ver como caminas anda tu que no caminas simplemente apareces o sea te vas escarbando pero bueno esto que es probabilidad de esquivar velocidad de movimiento lo puedo usar yo o sea de verdad lo puedo traer a ver vamos a sacar primero nuestro caniche y vamos a a regresarlo por las antorchas y no me digas que yo puedo usar esta cosa puedo porque que son es una es una daga yo puedo usar dagas para pelear con cuerpo a cuerpo ok bueno bueno me parece interesante por aquí no hay nada más pero veo mucho mineral de ese a ver vamos a checar en el mapa que es lo que hay aquí 100 morado ok creo que todo esto va a ser eléctrico palmera de playa oh estas son las que necesito también para mejorar patatas hay patatas necesito la el aloe de palmera para mejorar mi mesa de arquero el bloque de basalto bloques de arena aparición espectral y pues oh hostia hay muchos personajes aquí bueno vamos a explorar a ver que nos encontramos así rápidamente supongo que subimos por aquí porque es el único camino y bueno este ni de chiste lo voy a tocar porque capaz si me explota en la cara pero bueno traigo un caballo traigo una daga y si ataco se me desaparece perfecto entonces esta palmera es la que necesito a ver vamos a quitarla a ver si nos da si aquí está ambar de palmera esta es la que necesito y bueno vamos a checar una misión principal que al cabo pues nos da tiempo a ver vamos a hablar con esta buenas marina de agua dulce como me gustaría que el capitán barbamueras estuviera aquí todavía ah es bueno yo pensé que era un enemigo de todo este siniestro que es bueno vendrá por nosotros lo hará y ya tenemos un cañón de menos venga consigue los materiales y te enseñaré a hacer uno anda ese es el espíritu no está mal para un grumete vaya bien hecho la receta es tuya cuando estés listo vuelve y te que pero que fue lo que hice ah cambio de cobre y madera me da eso ah perfecto perfecto ajá nuestra ok necesito que nos construyes un cañón nuevo y lo coloques sobre el muro cerca de los demás perfecto date prisa nunca se sabe cuando se les puede ok perfecto pililalú pililalú ah supongo que hay que ponerlo aquí entonces a ver vamos a disponible para una misión a ver necesito ok necesito voy a cambiar esto me voy a meter aquí la receta vamos a aprenderla y vamos a seguir hablando con personas a ver que más se cuentan tú quién eres pero en sus barriles de bebida no hay más que gaseosas y zumos de nabo ah este también mete cosas barriles explosivos barril abierto grande barril grande bola de cañón cofres piratas cartel de se busca carruaje abierto carruaje cerrado me interesaría comprarle lo que viene a ser el cofre para guardar en mis cosas ahí en mi casa pero bueno no sé si sean mejores o sean peores así que voy a comprar uno para ver qué tal sale a ver vámonos por acá arriba esto me lo puedo llevar que son 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 municiones y las tienen aquí como si nada venga ya bueno ya tenemos 10 disparos para nosotros así que bueno vamos a seguir subiendo a ver qué nos encontramos yo estoy buscando una mesa de crafteo para para lo que viene a ser construir el cañón porque si no no me voy a regresar a mi casa a ver tú señor varios de mis alumnos han llegado a estar encarcelados en alguna de las cárceles más peligrosas cualquier educador estaría orgulloso bueno claro para ti es estar orgulloso porque los entrenas para hacer el mal no dejo de decirse al todo el mundo no nos haría falta entender el caso ok bueno esta quiere hacer un mundo mejor y el otro está orgulloso de que sus alumnos estén en la cárcel perfecto cartel de se busca a ver a ver a ver qué más estoy buscando por aquí estoy buscando estoy buscando espérate caniche estoy buscando una mesa de crafteo porque no sé si la puedo hacer yo aquí mismo supongo que sí entonces aquí está banco de trabajo lo hacemos y lo colocamos aquí a ver vamos a ponerlo aquí igualmente vamos a abrir vamos a venir por acá vamos a mesa de dibujo qué bien qué bien necesito una mesa de dibujo no puedo así puedo hacerla perfecto pues vamos a hacerla total no quiero ir a mi mundo porque sería desperdiciar tiempo entonces a ver venimos por aquí la colocamos por acá para que el caniche no se no se estorbe y en la mesa de dibujo buscamos el cañón lo hacemos nos lo ponemos en el inventario que no se puso solo ok lo ponemos y ahora sí vamos a con esta señora a colocarlo aquí mismo lo recargamos lo disparamos y los matamos pum vale vaya sí que sí que hace un buen destrozo sa 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 traigo una nueva daga hostia hostia me mató bueno y no sé si ya vieron mis monedas que he estado juntando ya sé que es bastante absurdo la verdad pero uno que le mete dedicación al juego es lo que pasa cuántas monedas tengo tengo 58 mil que he estado juntando me tardé bastante claramente me tardé una semana entonces bueno vamos a hablar con esta señora dice gracias a ti tenemos una oportunidad si a la reina dragón se le ocurriría sumar la jeta claro que todavía hay que probarlo vuelve cuando estés de ánimo para divertirte ya me divertí bastante porque ya disparé varios la mulchus piratas o sea por tirar su basura dentro de lo que se extrañan antes de que disparen quieres ser buen colega y probarlos claro bueno apunta a los perros arnosos y déjate llevar prueba el cañón pero cómo se apunta a los perros arnosos supongo que son aquellos bueno no está mal vamos a hablar con ella ya hicimos dos misiones qué bien siente a volver a escuchar el estruendo de los cañones casi me hace desear que los viejos lobos de mar por aquí se animen a robar las horas de la reina ok bueno aquí nos está contando un poquito su historia mientras nosotros disparamos cañones así que bueno vamos a por acá yo no estoy hecho para ser o venga ya una tortuga gigante a ver qué nos da a ver vamos a hablar con este que es otra misión principal dice oído hablar de ti venciste el gusano antiguo un mago de oro has destrozado mi arco de cobre me ayudarías a fabricar otro claro un arco de cobre un arco de cobre normal ese lo tengo en mi casa en otro capítulo vengo y te lo doy porque no voy a regresar a mi casa para ir y venir porque tengo que hacer cortes y yo me tengo que esperar este si no tuviera que esperarme a que cargara la partida créeme que voy con muchísimo gusto pero mejor vamos a seguir hablando con él de acá a ver qué se cuenta que me aspen solo me quedan un par de cosas por hacer antes de irme oficialmente a esta tripulación tengo que caminar por el tablón pero el agua me da un miedo atroz puede saltar al pozo por mí no quiero qué pedo o sea si salto yo vas tú para progresar ah ok yo pensé que si nomás era saltar era bastante ridículo entonces bueno misiones secundarias ejercicio del tablón no hay misiones principales todavía entonces bueno vamos a seguir esta vamos a saltar ya salté nos llevamos el ancla y pues ya ya la tenemos por aquí así que oh un cañón por aquí hay una TNT allá qué raro que alguien quisiera dispararlo ¿verdad? ostras y aquí vengo yo y esto estaba al otro lado venga ya entonces como este cañón no es de nadie me lo puedo llevar oh y aquí hay más munición venga ya pues esto es todo para mí así que bueno vámonos para arriba vamos a completar esa misión a ver qué se cuenta a ver qué nos dice y pues bueno em ¿dónde era? em creo que era por acá no por arriba era para arriba sí 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 ya me acordé entonces vámonos por acá aunque ya me perdí creo que era por aquí era por acá subiendo las escaleras perfecto por acá mismo vamos a ver qué recompensa nos da gracias gracias pague esta recompensa comparte mi dinero de la graduación o sea ya se graduó venga ya a cambio de una ancla me da bueno me está dando bastante experiencia la verdad y subimos de nivel ahora vamos a hablar con este gracias por ir a la última de la práctica de hecho nosotros también tenemos un problema entre manos se supone que tenemos que organizar una fiesta para los graduados es daño pero los piratas caídos nos robaron las existencias de sumo de nabo puedes quitárselas porque quizás también las encuentres enterradas por la isla que es que perdimos el mapa estamos hasta arriba con la próxima carretera se supone que el 50% de las notas de los alumnos vamos a ver bueno ya total este supongo que hay que hacer favores verdad pero antes de nada voy a acomodar esto por aquí y me voy a subir la agilidad porque vamos un poquito lento si yo quiero ir más rápido entonces bueno llevar al pautulma sumo de sumo de nabo sumo de nabo dime tú donde consigo sumo de nabo allí hay un tendero aquí es un tendero es un tendero vamos a ver que nos venden este es otro vamos a ver que nos venden no llamo muñecas a mis obras son maniquís de acción bueno venden puros venden puros maniquís y venden un mono amarillo yo para que quiero un mono amarillo dime tú para que quiero un mono amarillo a ver el sumo de nabo ni idea donde lo voy a encontrar pero necesito ah pero este chaval dijo que los barriles están llenos de sumo de nabo entonces supongo que si le quito los barriles a este no se va a enfadar a ver no 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 me mintió no hay sumo de nabo aquí hemos caído en la trama oh pero aquí hay más barriles bueno no hay nada supongo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque eso es de buscar es de son misiones que no me interesan la verdad yo necesito misiones principales que me gusten que me interesen y pues para poder grabarlas pues o sea o sea de verdad pero bueno en fin espero que les haya gustado que se hayan divertido porque pues bueno aunque ya al final estuvo un poquito pues ahí ahí este luchamos contra un jefe ya tenemos nuestra daga tenemos nuestro caniche por aquí así que pues bueno no sé qué más bueno lo bueno es que no hay no hay daño a nuestras mascotas y no ya me hubiera quedado sin ella en fin ya no tengo nada que agregar así que nos vemos en un siguiente video bye bye